Entonces, a raíz del hecho que ocurre en la empresa Alimental, trabajo en eso, en la sección de fobos y hurtos, y la policía científica y también la división de apoyo tecnológico. Eso da fundamento para lograr medidas judiciales y se ha logrado la detención de cuatro personas vinculadas al hecho, el secuestro de los vehículos en los que participan, dinero y fundamentalmente teléfonos que son para cosas felices. El monto, ahora no lo podemos precisar, o sea, de dar a luz, porque todavía está en la etapa investigativa esto de esta causa. En el hecho hay seis personas y tenemos cuatro detenidos. ¿Qué se sigue con medidas? ¿Tenían antecedentes estas personas? Sí, sí, hay algunas personas que han sido o tienen condenas por delitos contra la propiedad y otros que son más jóvenes que no, que tienen delitos porque todavía no tienen condena. ¿Todo en la provincia de San Juan? Todo en la provincia de San Juan, sí. Que participan en el hecho de la camioneta, un automóvil, un vehículo y una moto. En el hecho de... O sea, quedan medidas por hacer. Primero se logra la detención de estos cuatro y evidentemente pueden cambiar domicilio o buscar escapar de la justicia. Entonces se está detrás de ello para las próximas medidas. Eso también es parte de la cuestión investigativa, ¿cierto? O sea, las hipótesis son variadas. De la modalidad como se da, no parece una simple salidera o una regla, pero sí se investiga también. Entonces, ya eso más un poco el trabajo de apoyo tecnológico. En esto, cuando se dan a cabo las medidas de este hecho, también está en investigación otro hecho que es un poco más grave, que ahí lo lesionan al damnificado, que ocurre por la calle Tucumán, en el edificio Plaza Bip. Pero cuando se hacen los allanamientos de este hecho, resulta que el vehículo y los efectos que le sustraen al empresar estaban en el domicilio, no se logra la detención. También ahí se puso el dinero, el teléfono del empresario, un maletín que habían llevado. ¿Y el vehículo? Exacto, sería como la misma banda.